Cogresista, no escucharon a los de la Junta, ¿por qué? ¿Se puede saber por qué no escucharon a los argumentos de los integrantes de la Junta? ¿Ha estado usted en un evento bailando, Cogresista? ¿Bailando? Sí. Perdón. Perdón. Cogresista, ¿nos puede responder, por favor? ¿Por qué no han escuchado a los integrantes de la Junta Nacional? ¿Quién dice que no ha escuchado? Ha estado usted en un evento por el día de la mujer de su partido. Yo he estado en un evento para que usted se entere que está en un sistema virtual. ¿Cómo? Ah, ¿cómo va? La verdad es insultar la inteligencia de un periodista como Igor, decir, ¿pero usted acaso no ha visto que yo he estado conectado a través del Zoom? ¿En qué momento? Si uno ve las imágenes, se le ve claramente desentendido del tema. Y vamos, no era un debate poco importante, no ha sido un debate poco importante. La inhabilitación de la Junta Nacional de Justicia es un tema que pesa, un tema polémico, en el que sin duda había que respetar el debido proceso, por supuesto, y escuchar con atención los descargos que tenían que hacer los abogados y los integrantes de este organismo. Pero el señor Valdemar Serrón estaba celebrando, celebrando clarísimamente y subestimando, lo decimos así con esas palabras, subestimando la inteligencia de Igor, que además lo ha perseguido, ustedes han visto por todo el corredor, porque es una costumbre los congresistas ahora no responderle a la prensa. Se escudan con que tienen una cuenta en X, una cuenta en Twitter, entonces responden a través de eso y creen que la verdad no tenemos un camarógrafo avispado que pueda registrar las imágenes que ustedes están viendo.